El evento masivo, más esperado por chicos y grandes, está por llegar. Payasos, música, emoción, diversión, regalos y mucho más en el Festi 2014. Celebrando a todos los niños de Linares. No te lo puedes perder. Próximo domingo 27 de abril en el Parque Licenciado Adolfo López Mateos. ¡Te esperamos!